Este fin de semana quédate en casa, disfrute en familia, jugá con tus hijos, cocina, lee un libro, escucha música, mira una buena película. Es hora de que juntos detengamos el contagio del coronavirus. Este fin de semana es crucial, protege a tu familia, quédate en casa, llegará el tiempo para salir. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP.